Mírame, como siénteme, soy de carne y huesos We don't want you, we don't want you No se murió el amor, muy al contrario sigue avivando el... Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Levantamos los brazos, separamos los pies All the kids and the marges they say Wee-oh, 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 wee-oh Duden navajas por una mujer, y yo papá Tú, con todos menos contigo Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas... Ya que el movimiento que lleva de la cabeza a los pies All the love, all the love in the world Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Uh-oh, uh-oh, autos, moda y rock and roll Uh-oh, uh-oh This is where I want to be La isla bonita Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Un saludo Un saludo Un saludo